Pensando ideas para una película Pensando ideas para una película Un tipo va al cine solo, a la salida lo confunden con alguien con dinero y lo secuestran Lo meten en el baúl del auto y le dicen Si nos para la policía, vos decís que es una despedida de soltero y lo encierran, manejan rápido Y escucha sirenas, el auto frena y la policía abre el baúl Me caso, dice el tipo, y quiero compartir lo que me resta de vida con la persona a la que amo Cuidarla en la adversidad, usted no se casa, dice el oficial Sus secuestradores confesaron todo, ni siquiera tiene novia, váyase El tipo se ve un poco triste Pensando ideas para una película Pensando ideas para una película Y al resto de la película se la pasa buscando a alguien a quien amar Escenas del tipo en el cine viendo películas y comiendo pochoclos Le hacen las parejas porque hace ruidito y él suspira A los 42 minutos de película al fin Conoce al amor de su vida Y se aman, tienen proyectos y coso Y van a una heladería, él conoce los gustos de ella Le pide zamballón y pistacho Le va a dar el coco mucho Y tiene un impulso, se arrodilla frente a ella Le brillan los ojos y le late el pecho Él respira, toma impulso Y le ata los cordones desatados Pensando ideas para una película Pensando ideas para una película Y le dice, ¿te querés casar conmigo? Y es, grita ella, que es estadounidense I love you Y él, ¿qué? No sabe inglés La noche previa a su casamiento Sus amigos le hacen la despedida de soltero Lo maquillan, lo desnudan y lo suben al baú del auto Salen por la ciudad y tocan bocina Van por una autopista Agarran por una ruta oscura Llegan a un galfón destruido Lo meten ahí Lo atan a una silla Y él, ¿qué hace? Te secuestramos Explican Pensando ideas Para una película Pensando ideas Para una película Tu novia tiene mucha plata Pagará el rescate Y ahí ven luces en el cielo Mucho viento Es un helicóptero del FBI La chica se asoma Le vi malón Grita Y los amigos se asustan Y salen corriendo Las chicas saltan Para caídas Y lo desatan Y escapan rápido Porque el galpón Tiene dinamitas Y explota por los aires Chapas y libros vuelan El helicóptero huye a Norteamérica Y la chica y el tipo se besan Vamos al cine Susurra él ¿What? Ella no sabe castellano Y desde el cielo llueve Con choclo Es el helicóptero del FBI Que volvió a cuidarlos Ellos se abrazan Y enamorados hacen el amor Pensando ideas Para una película Pensando ideas Para una película No teotras Obviamente El helicóptero El helicóptero av further El trozo Norteam Y Inspsong Y Ya Quinta Llave Gracias por ver el video.